Este libro cambió mi forma de ver las inversiones. He dividido este vídeo en los pilares fundamentales de este libro. Es invertir con perspectiva empresarial. ¿Qué visión tiene Warren Buffett y cómo nos la podemos apropiar? ¿Cómo valorar las compañías como Warren Buffett hace? La mejor teoría de todas, la teoría del valor intrínseco expansivo. Y por último, ¿cómo Warren Buffett cataloga las compañías que existen en el mercado? Vais a flipar con estos dos últimos puntos. Para empezar, hace muchísimo hincapié en invertir desde una perspectiva empresarial. Que es concretamente lo contrario a invertir como hacen en Wall Street. ¿Y qué significa esto? Pues que no tienes que invertir con la visión de meto mi dinero aquí con el fin de ganar dinero dentro de unos meses. Sino que tienes que tener una inversión empresarial y una visión empresarial. Y para hacer esto, lo que tienes que empezar a ver es el valor económico de aquello en lo que estás invirtiendo. Sentirte propietario de eso en lo que estás invirtiendo. De que realmente cuando tú posees acciones de una compañía, estás siendo propietario de ella. Y la economía de la compañía te importa y te afecta. Y dentro de esta visión empresarial que tienes que tener para invertir, también tienes que tener en cuenta que sea una compañía que retiene los beneficios. Y que retenga los beneficios significa que no reparta dividendos. Ya que Warren Buffett considera que una compañía que reparta dividendos es porque, primero, no tiene más margen de expansión. Y segundo, porque no sabe qué hacer con ese dinero que han tenido de beneficios. También comento una cosa que es muy interesante y es que la rentabilidad que tú vayas a tener en el largo plazo con tus inversiones es siempre semejante al margen de beneficio neto de la compañía. Si inviertes en una compañía cuyos beneficios netos son del 5%, probablemente la rentabilidad que te dé a largo plazo la acción en la que estés invirtiendo sea un 5% anual. Pero es que esto no es tan sencillo como fijarse en los márgenes de beneficio neto de la compañía, sino que lo que tienes que hacer aquí es predecir, es ser capaz de predecir los beneficios netos de la compañía en el largo plazo. Si has visto que durante los últimos 10 años la media de su margen de beneficio neto ha sido un 10%, puedes intuir que probablemente el margen de beneficio neto futuro sea más o menos el mismo. Pero Warren Buffett también recalca que lo más importante no es el beneficio neto que produzca la compañía, sino que tengan una gestión humilde, una gestión honesta y basada en tres pilares los cuales he querido representar en un triángulo. Estando en la cúspide de este triángulo la asignación de capital de forma rentable. En otra parte de este triángulo mantener la rentabilidad del capital tan elevada como sea posible. En otra parte del triángulo pagar los beneficios no distribuidos o destinarlos a la recompra de las acciones de la empresa si no se presentan oportunidades de inversión. Estos tres pilares fundamentales son requisitos indispensables que una compañía tiene que tener para que Warren Buffett invierta en ella. Y después de haber visto su visión tenemos que ver cómo Warren Buffett valora las compañías. Lo más importante y en lo que Warren Buffett basa su análisis para invertir es en que los beneficios por acción de la compañía sean predecibles. Si nos fijamos que una compañía sus beneficios por acción son muy inestables en el pasado, esta compañía va a ser complicada de predecir hacia dónde va a ir. Entonces, primer punto, beneficios por acción predecibles. Segundo punto, y no por ello menos importante, es que cuanto más cara esté la acción, menos interesante le parece. Warren Buffett basa su inversión en que la compañía haya caído. No invierte en una compañía que no pare de crecer en bolsa, todo lo contrario. Invierte en compañías buenas que están viéndose descontadas en su cotización. Y primero lo que se pregunta es qué quiere comprar, a qué sector se quiere dirigir. Y segundo punto, en cuanto encuentra dónde quiere invertir, espera a que se rebaje. Y con esto lo que nos ahorramos, y es lo que Warren Buffett pretende evitar siempre, es la especulación. Todo el mercado, prácticamente el 87% de las personas que están en el mercado están especulando. Compran con la intención de que en unas semanas o en unos meses lo que han pagado haya alguien que quiera pagarles más. Pues tú lo que tienes que hacer es evitar eso, pero aprovecharte de ello. ¿Y eso cómo se hace? Gracias a los especuladores, esta gente produce ineficiencias de mercado. Caídas en la bolsa porque sí, y aumentos en la bolsa porque sí. Y es ahí donde tenemos que estar nosotros. Una vez sepamos dónde invertir, una vez hayamos predecido sus beneficios por acción en el futuro, y una vez veamos que la compañía que estamos fijándonos ha caído en bolsa, es ahí donde tenemos que entrar. Las recesiones son duras para los débiles, pero hallaran el terreno para que los fuertes consigan una mayor cuota cuando las cosas mejoren. Después de esto nos habla sobre la teoría del valor intrínseco expansivo. Son estas compañías que nunca dejan de mejorar, y que mejoran más rápido de lo que crecen en bolsa. Seguro que te has fijado en tus inversiones que hay compañías que no paran de crecer nunca y que siempre las ves caras. Pues son esas, concretamente, las compañías más interesantes. Que su valor real siempre está en aumento de forma constante. Y son en estas en las que nos tenemos que fijar. ¿Por qué? Principalmente porque estas compañías que no paran de crecer constantemente, que siempre parece que están yendo bien, cuando se da una caída gracias a los especuladores, son el mejor momento para invertir. Porque después no van a dejar de subir. Y lo que comenta aquí Warren Buffett, y es muy interesante, es que cuando estas compañías con un valor intrínseco expansivo no paran de expandirse y de repente caen, es aquí donde se producen la mayoría de OPAS. A mí, concretamente, me sucedió hace dos años con una compañía francesa que se llama ACA Technologies. Una compañía espectacular, increíble, la cual siempre estaba en constante crecimiento, tanto a nivel financiero como a nivel en bolsa. Pero de repente, este crecimiento se detuvo y cayó. ¿Y qué ocurrió? Pues que era una compañía tan, tan, tan buena, y el mercado la había tirado tanto, que llegó una gran compañía y la compró. Y la compró pagando el triple de lo que estaban costando sus acciones en ese momento. Y otra cosa muy importante que a mí me cambió la forma de invertir, es cómo Warren Buffett divide las empresas. Las divide en dos sectores. Están las compañías commodity y las compañías excelentes. Empezamos por las commodity, que son fabricantes de textiles, productoras de alimentación primaria como maíz o arroz, productores de acero, compañías de gas y petroleras, industria de la madera, fabricantes de papel. ¿Qué tienen en común? Pues que todas ellas dependen del precio del activo que están produciendo. Cuanto más caro se esté vendiendo su producto, más dinero van a ganar ellos. Estas compañías no son compañías que dependen de sí mismas, sino que dependen de algo externo, que es el producto, el precio del producto que producen. Y luego Warren Buffett habla sobre las excelentes empresas. Esa que nos interesan tanto a ti como a mí. Las excelentes empresas son siempre monopolios del consumidor. Quiero que abras tu cartera y veas tu tarjeta de crédito. Probablemente sea Mastercard o Visa. Eso es un monopolio del consumidor. Pero ¿cómo identificamos si una compañía es un monopolio o no? ¿Tiene la empresa un monopolio del consumidor fácilmente identificable? ¿Son sólidos los beneficios de la empresa y muestran una tendencia al alza? ¿Está la empresa financiada prudentemente? ¿Obtiene continuamente la empresa una tasa elevada de rentabilidad del capital de los accionistas? ¿Retiene la empresa sus beneficios? ¿Cuánto tiene que invertir la empresa para mantener las operaciones actuales? ¿Puede la empresa reinvertir los beneficios no distribuidos en nuevas oportunidades de negocio? ¿Puede la empresa ajustar los precios según la inflación? Si todo esto es que sí, es que has dado con un monopolio del consumidor. Y se me ocurren tres categorías. La primera de ellas, esas compañías con un gran poder de marca. Piensa en Coca-Cola, piensa en McDonald's. Apple también es otra compañía con un gran poder de marca. Visa, Mastercard, pues todo eso es un monopolio del consumidor. Marcas que ya de por sí tienes en la cabeza. Otra categoría de estas compañías son esas empresas que proporcionan, por así decirlo, un medio de comunicación para otras compañías. Piensa en Meta, por ejemplo. Facebook permite que otras compañías o hasta particulares paguemos publicidad para exponernos ahí y conseguir clientes a través de su compañía. Google hace lo mismo con los anuncios en Google o los anuncios en YouTube. Pues este tipo de compañías que su negocio se basa en ofrecer un portal para otras empresas o para otros particulares, para ellos promocionarse, estas compañías también son monopolios del consumidor. Si tú quieres publicitar tu cuenta de Instagram o quieres publicitar tu negocio por Internet, ¿cómo lo vas a hacer? Pues obviamente a través de Facebook o a través de Google o YouTube no queda otra. Y por último, que él no la llama de esta forma, pero yo sí, son las empresas que están en un sector extraño. Empresas que tú piensas en lo que hacen y solo ellas lo hacen. A mí se me ocurre una empresa italiana que es de mis favoritas que se llama Edilizia Acrobatic. Una empresa muy pequeñita en la cual estoy invertido que se dedica a limpiar fachadas de edificios. Gente que ves colgada de un arnés en un rascacielos limpiando o remodelando la fachada de un rascacielos. Y empresas como Edilizia Acrobática es que realmente hay muy, muy, muy pocas. Y hasta aquí lo más importante del libro de Warren Buffett y lo que a mí sin duda alguna me hizo cambiar bastante mi visión a la hora de invertir. Quiero que sepáis que esto que os he comentado son las primeras 200 páginas del libro. Las otras 200 ya es un poco más complejo. Y esa parte solamente os la quiero traer si esta parte os gusta y veo que hay apoyo. Os recuerdo que este libro lo podéis adquirir a través del link de afiliados que os dejo en la descripción. Y también os recuerdo que si os ha gustado este vídeo os gustará mucho más la newsletter gratuita que he creado para todos vosotros. En la cual estamos creando una comunidad increíble. Yo os estoy enviando un correo semanal todos los domingos con consejos e historias y ejemplos financieros para ayudaros con vuestras finanzas y demostraros como realmente sí que es sencillo. Así que espero veros por allí, también espero que dejéis vuestro like y vuestro comentario al respecto. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao gente!